México, para que los mexicanos se entiendan, no es cualquier país para Argentina. Es un país por el que sentimos un enorme cariño y gratitud. En la dictadura, miles de argentinos fueron abrazados y acogidos aquí en México. Por lo tanto, tenemos una deuda eterna de gratitud para con México y su pueblo. Tras su encuentro con el presidente López Obrador, el mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, dijo que lejos de impulsar un bloque contra el neoliberalismo, México y su país buscarán que se implementen sistemas democráticos que devuelvan a América Latina la equidad e igualdad de sus habitantes. Y es la búsqueda de volver a reencontrar un sistema político que devuelva la equidad perdida en América Latina, el equilibrio perdido en América Latina, la igualdad social perdida en América Latina. Y de eso hablamos, de eso estamos hablando. Lo que nosotros sentimos es que hace falta encarar unas políticas que vuelvan a recuperar a los abandonados por el sistema actual. Que vuelvan a poner en el escenario de cada uno de nuestros países, en el escenario social, a los que han quedado al margen, simplemente. Esa es nuestra prioridad. Nuestra mayor prioridad son los que padecen. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Fernández resaltó que después de la Junta, ambos gobiernos tienen mucho que hacer en los próximos años. La verdad es que la historia demuestra que el mundo se ha regionalizado para hacer frente a la globalización. Y América Latina raramente construyó un montón de bloques y de subbloques que generaron una enorme desintegración. Y en los últimos años, las características de quienes gobernaron América Latina hicieron que esos bloques cada vez se fueran más débiles. Fernández resaltó que el presidente López Obrador conoce de la situación económica que vive su país, ante lo que se comprometió a ayudar a los argentinos en lo posible para que superen la crisis. Para mi alegría, el presidente López Obrador conoce perfectamente bien lo que pasó en Argentina, la situación que enfrenta la Argentina, y ha sido categórico en su apoyo hacia nosotros. No solamente incentivando lazos comerciales, sino también reclamando internacionalmente en favor de la ayuda argentina. La reunión entre los mandatarios se extendió por más de una hora. De acuerdo con fuentes allegadas al encuentro, el presidente López Obrador brindó un recorrido a Fernández por Palacio Nacional después de comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!